Hago el pacto y te dejo intacto Que el segundo arte y la vieja escuela hacen el pacto Siente mi tacto, así que dime Que es lo que está pasando Que APMC está representando Que los pantalones llevo en esta base Que desfase, yo la única que mando Así que siga andando No te pares, no me saludes Yo tomo mis virtudes, mis actitudes Mis rimas hacen que ensudes No lo dudes, con enemigos más altos y fuertes pudes Que es lo que está pasando, hijos de puta Es la OST que está aquí representando Que es lo que está pasando, hijos de puta Es la G, la que está aquí representando Que es lo que está pasando, hijos de puta Que es APMC, la que está representando Que es lo que está pasando, hijos de puta Que es Troya, la que está aquí representando No se trata de pensar y escribir Se trata de sentir y exhibir Los olores, percibir, siempre estar ahí Un buen MC es ser un buen poeta Como el colega Rapsola Demostró en su maqueta Conexión de Néstor representa Hijos de puta Y a quien no le gusta que siga con su ruta Son palabras brutas Y con ellas tú disfrutas Es AUST el que calle tus disputas ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es AUST está aquí representando ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es la Gela que está aquí representando ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es AUST la Gela que está representando ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es AUST la Gela que está aquí representando Sé quien está por debajo de mí Como también sé quien está por encima de mí Así es que no os coléis, que no podéis Que si queréis entrar os esperáis Ya de por sí, desde que nací ya cabalgo Anda, tráeme cualquier base, ya verás que valgo Es que me salgo desde luego que a tu rap le falta algo Muy escandaloso y lento como el talgo Aunque duela, tranquila, malas lenguas No quedarán secuelas, nueva era 2003, no espera, no, no espera ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es AUST está aquí representando ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? Es la Gela que está aquí representando ¿Qué es lo que está pasando, hijos de puta? ¿Qué es la Gela que está aquí representando? Con la fuerza de mi voz llegó yo, la G Con segundo arte otra vez, demostrándote el que Las cosas suben hacia arriba y bajan como en todos los estados Enseguida yo, parodia de muchos que hablan por hablar La fama no es un juego de azar Se trata de respetar y que te respeten Y no poner bonitas caras y que luego te lampeten ¿Sabes? Las cosas son así, la vida es así Y una mierda, tontería de los que hablan esta lengua Son, son, para que tú lo escuches mamón Rap de corazón, segundo arte en plena acción ¿Sabes? Conexión del este son Conexión del este son Cometelo